Atención, atención, mucha atención, ya vienen los premios RKTV de la RACONA 2016, espéralos en mayo, no te los puedes perder Gracias por ver el video 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 Ahorita los Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 para la próxima! ¡Suscríbete 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 Richie Ray, Bobby Cruz Próximamente ayer en el F Fue que sabor, saboroso Así dice Micho por Cristian Ese caballo, el llorarás Ese pato chuecas Charpi ya al cien por cien Con sonido Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Ese fuerte en Abarrabal Pedir a los pariseos Crucifiquenlo, crucifiquenlo Decían, decían los pariseos Ese fuerte en Abarrabal Pedir a los pariseos Pojancio Pilato temía Luchar con los pariseos Porque eran tan feos Piano Chulo mi piano Esos cuatro vagabundos Una salsa, una aventura Hasta Nueva Jersey Después de una larga ausencia Y hacemos actos de presencia Mis ahigados los hooligans del barrio Del Carmen, la acta de San Martín de Chulio La colonia de El Salvador Y el sonido Júdicas del Carmen Mira, cuídate, mira, cuídate de la levadura Que tienen los pariseos Que suelten Abarrabal Pedir a los pariseos Si al justo nos respetaron Cuidante tu caballero Que suelten Abarrabal Pedir a los pariseos Prefieren Abarrabal Escribas y pariseos Que suelten Abarrabal Pedir a los pariseos Poncio Pilato se lavó sus manos Por miedo a los pariseos Que suelten Abarrabal Pedir a los pariseos Piden la sangre del mundo Escribas y pariseos Que suelten Abarrabal Pedir a los pariseos Ya son los fariseos Oiganlo bien Pongan mi oreja Mi salsa abuela Báilala tu bailadora No, no, no la dejes escapar Porque ahora viene lo bueno Ahora que es la que sigue, damas y caballeros Sí señor, sí señor Así que damas y caballeros Vamos al primero adelante para toda la gente que hoy Nos está mandando los oídos Gracias por todos estos buenos deseos Para disfrutar mi salsa abuela Báilalo tu bailadora No, no la dejes escapar Porque ahora viene lo bueno No se puede comparar Oiganlo bien Pongan mi oreja Bueno, lo que consigo, el tema que me piden Vamos a bailar una rica cumbia Algo con mucho ritmo, mucho sabor Para toda la gente del Carmen Para Juli que es del Carmen Y hoy nos acompañan Vamos a bailar algo de la música Ritmo De cumbia con mucho ritmo Y mucho sabor Suenan los tambores Y suena el trambón El tema que nos dice La cumbia de la romería Rigo 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 ¿Quién puede con mis bandas unidas? Pugalú Pugalú Muy bien que acercarme Vamos todos a romería Oigan que sabor A gozar Vamos a bailar 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 A gozar Esos niños del grafo Reyes del dibujo Ese Ferri Y el famosísimo Fluper Trae tu una negra Y un negro chimbiero Y junto con ello A la fiesta popular Amores Y venga ese trombón Rigo Rigo Ese Marcos Sabrido Gorilla A la gente de San Pablo Xochis Salsa ¿Oigan qué? Pugalú Rico, rico, rico Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Vamos todos a romería Vamos todos a gozar Hay un sonido que suena muy fuerte También un conjunto con mucho tambor Y bailarines que bailan la cumbia Y se alegra su paso En la fiesta popular Vamos todos a romería Vamos a la racona Para gozar Esa cubanita A romería Vamos todos Y un San Felipe de Jesús La amiga Guadalupe Roque Baila que baila Vamos todos a gozar Hola staff técnicos De Discomóvil Cacharitas Todos Combinemos Pobres niños ricos De Chimalhuacán A romería A Chito Mix De Cancún A bailarlo Vamos al sabor Es de patachuecas El famosísimo caballo Embate del viaje Que van agrio Hasta niños Rigo 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 La señora Tere Y el señor Amar Que trabrox De la fiesta popular Y en Tachira Venezuela Y junto con ellos A la fiesta popular Venga ese sabor Es el chucky de las salsas Todo el club Solo una tifania Vamos todos a rompería Vamos todos a rompería Vamos todos a rompería Vamos todos a gozar La vegetalita de Papá Nube Tascala Para producciones fanáticos Y bailarines que bailan a cumbia Que alegra su pasto En la fiesta popular Ese moreno Toda la gente de bosques ¿Cuál de todos los bosques? Un chingo de bosques Vamos todos a rompería Vamos todos Para gozarnos Venga ese sabor A rompería Vamos todos Yes, sirs Vamos todos a rompería Vamos todos Con mi negra Vamos todos A rompería Vamos todos Para bailar Algo de la cumbia Con mucho ritmo Mucho sabor Para bailar Y disfrutar Hoy A la mañana Sonido Bugalú 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 Así que tenemos Cumbia Bailadora No, no, no La dejes escapar Porque ahora viene Lo bueno Hoy quiero saludar Como siempre A toda mi gente De San Miguel De Nancinco Toda la gente De Padrotilandia Famosamente Mundialmente conocida Oiganlo bien Oiganlo bien Pongan de oreja Hoy mando un fuerte saludo Para mi gran amigo Pascual Y su agrupación Tropical Peligro Peligro tropical Pongan de oreja Hoy mando un fuerte saludo Para la gente Mucho sentimiento Mucho sentimiento Para mí que mi compadre Pepe se corte las manos Con el micrófono Que nos trajo este tema Que nos dice Un loco Un loco Que se enamoró de ti ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es Iván y su amor Carla Y tu juventud Gatito Mamut Mario ¿Cómo puedo hacer Chato Pato Rey Es Giovanni El amigo Raquetas Esos guligas del Carmen 100% 100% Oiganlo 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 Porque si lo haces Hoy sabré a quien soy ¿Quién soy? Un loco Que se enamoró De tu sonrisa De ti mi amor Y con tu caminar Su alma cautiva A la banda de Toluca Lucia Cherre Siente el amor desde aquel día Que con tu caminar Su alma cautiva Y que siente el amor Desde aquel día Que lo miraste Ya rebotándose Sonido Electro Voice Desde Cande, New Jersey Oí con sonido Boogaloo En mi oreja un arete En mi brazo un placazo Guerreros a... Angelitos Diabólicos Reportándose de putazo Hoy con quien... Y hasta el final Si fuera poco Hasta el cielo he de llegar Niña dame una sonrisa Anda déjame soñar Oye mi amor, por mucho amor, para ver estar conmigo Jesús y Bonacho, por mucho amor Poder besarte sin ningún temor A que me rechaces y me digas adiós Quiero ser tu dueño, no me digas que no Porque si lo haces, hoy sabría quién soy Un loco que se enamoró de tu sonrisa Y con tu caminar su alma cautiva Ese es toro y el pollo Ese no es Ramírez, se porta ese sonido, el trabón ¿Qué? Que lo miraste Rigo con culo, confirmó Vegeta Jugalú, el más chingón del planeta Júligas del barrio Carmen, chicanos del Carmen Eberra Estreza del Carmen Siempre con quién Jugalú Y eso Y eso Algo de la música romántica para todos los enamorados y mal correspondidos Y ahora sí Para que bailen todos los sonrideros de México Escucha esto Así Claro que sí, damas y caballeros Vamos a continuar adelante Queremos decirle a toda la gente de Cholulita la Bella Toda la gente de Puebla Claro que sí, la gente del Estado de México Ya se encuentra presente DJ Armando Casanova En la próxima hora estará con todos ustedes para transmitirles su música y su ritmo Más tequilita Este es un tequilita Ricardo Sundance Este es mi auto, man Más tequilita Más tequilita Más tequilita Más tequilita Más tequilita Más tequilita Mucho ritmo, mucho sabor Para Chuque de la Salza El tema que nos dice Cuida Cuida tu novio a Manuel ¡Rico! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Oye que sabor! Es de Inda y el Dalai Toda mi gente de la Plaza de la Computación Ahí en la 10 poniente y la 5 de mayo Cuida, 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 cuida Tú no vía mal, güey Hola Guadalupe Tú no vía mal, güey Jamapos de Metálico Tú no vía mal, güey Para la Internacional Guzzi Y Zamortania Amor, amor, amor Tú no vía mal, güey Hasta San Miguel, Chonacatepec Tú no vía mal, güey Sello, chingón ¡Oye, qué sabroso! O que la ven y se lamentan Como el cuayuco en la arena Esa negra tiene una oración Que se ven ya como la palmera O el placer de ser La vano de los reyes de la calle Es el Club CHR Chicos Recreativos Asli Con loquita la bella El cielo cayó en granizo En coronando se deshizo Angelitos de Metal Lo mejor que Dios hizo Que la quitaron Porque no quiero una chela Mucho menos un cartón Yo solo quiero mandar un saludo A la dueña de mi corazón Que se ven ya como la palmera Lisbeth Rodríguez Se lo es Angelitos de Metal Oye, qué rico sabroso Esa rola Para Juli que es el maldito Carmen Ese Iván y su amor Carla Ese pequeño Jiqui Que viene en camino Felicidades Tadito Mamut Jerry Mario Chato Rieri Patio Giovanni Ese es Raqueta Juli que es el Carmen Hoy y siempre Júgalo SQ San Felipe de Jesús Baila que baila Armando Casanovia Y a presente Toda la gente de Cholula, Puebla Jan Pueblita la Bella DJ Mofis Después de un mes de mucho trabajo En Los Ángeles, California Enhorabuena Ahora en el peñoncito del barrio Cumbia con sabor Cumbia con sabor Sabor a qué Sonido rrrrribuc El justiciero de Puebla Chamao Cemental El Internacional Dulce Y Sabor Tania Amor, amor, amor Hoy, coquien Para Guadalupe Del Narizón 100% amor Azatlapa Oye, qué rico Ya nos vamos Eso es Eso fue Ese es nuestro ritmo Ese es nuestro sabor Sonido Bugalú Panza Corte Escala Ahí nomás Cuando el mundo se acabe Dejaremos de existir Pero mientras eso Siempre vamos Te vamos a seguir Angelitos de Metal Santa María Coronango Oso Tora y Huicho Puchito y Chaparro Ese es Forcho Hoy con quien Bugalú Se lamentan Como el bayuco en la arena Para la copia Cumbia con sabor A Laura de Zampoala Hoy ya presenta La RACONA Es el Mr. Audio Toda mi gente linda De Panza Corte Escala Para Producciones Fanático Y compadre Toda la gente De Panza Corte Escala Tiene movimiento al caminar Está moviendo Toda su cadera Luce su bella cabellera La coquetería de la mujer Esa nera tiene una atracción Que se metea con la palmera O que la ven se lamentan Como el bayuco en la arena Sabroso Sabroso De una chera Tampoco un cartón Y no me saludo Que se escuche bien cabrón Como el bayuco en el carmen Ese Iván es el gatito RDC Es Chonaca Quedos Cobas Piloto Allá en Cana Chulos del Alto Ese Chamapo Paquito Peralta Gracias Cubanita Guadalupe Roque Guadalupe Roque A ver que sí Damas y cabieros Nosotros somos Sonido Bogalú Panza Corte Escala Buenas tardes Esto ha sido parte De nosotros Así que no se desconecten Porque todo el día Hay música Todavía Vienen más compañeros Sonideros A ver en un ratito Estará con todos nosotros Nuestro gran amigo Casanova Patrona de los Reclusos A toda la gente Que sale de vacaciones Manejado con cuidado En Chupano Maneje Que Dios Nuestro Señor Le regrese a su casita Nosotros nos vamos Y nos vemos El próximo miércoles De 5 o 6 No olvides Sonido Bogalú Aquí en La Racona Buenas tardes Gracias Gracias Atención Atención Mucha atención Ya vienen los premios RKTV De La Racona 2016 Espéralos en mayo No te los puedes perder Atención 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 Mucha atención Ya vienen los premios RKTV De La Racona 2016 Espéralos en mayo No te los puedes perder No te los puedes perder